En otras noticias, el Ministerio de Cultura busca ampliar su presupuesto debido a que después de que se ampliara el de deportes por un mandato constitucional, ha disminuido el que va dirigido hacia cultura, arte y patrimonio cultural. Además, dicen, este desfinanciamiento de 20 millones afecta la nómina. Hay muchos trabajadores que tienen asegurado su salario solo hasta el mes de junio. En la ampliación presupuestaria que estamos terminando de preparar para que haya un amuento y poder solventar ese problema, que son 18 millones para patrimonio y 2 millones para las artes. Además de eso, se está sumando un poco más, aproximadamente 5 millones más, que pudieran ayudarnos a inversión en las escuelas de arte, en estímulo a los valores artísticos que tenemos en Guatemala. En Buenas Noticias, nuestro orgullo va a cruzar el Pacífico. ¿Sabe usted que cerca de 50 piezas de cerámica del periodo clásico maya, prominentes de, en su mayoría, pues, de Huaxatún, Petén, serán exhibidas en el Museo Nacional de Corea del Sur, en Seúl, la capital, en conmemoración del medio siglo de relaciones entre Guatemala y ese país asiático. La muestra tendrá lugar en septiembre próximo y es organizada por los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores. Pero, porque siempre hay un pero, la salida de las piezas de nuestro país aún están en proceso de aprobación. El canciller Harold Caballero se anunció que el próximo lunes viajará a Corea del Sur para coordinar detalles de la exposición. Estamos ahora preparando una exposición que se va a desarrollar en el mes de septiembre-octubre en Corea. Entonces, tenemos ya relaciones con el señor embajador para poder definir las piezas que van a estar en exhibición en este país. Bueno, hay una solicitud de aproximadamente 50 piezas y esas son las que estamos viendo dentro de los trámites necesarios que tenemos que desarrollar con el patrimonio cultural de la Nación para poder definir si estas piezas pueden ir todas las que están solicitando.